Hoy día se habla de cambio climático. Hace 8 o 10 años no se hablaba tanto de esto, se hablaba de calentamiento global un poco, están subiendo un poco las temperaturas, no había mucha información. Hoy día ya se habla de crisis climática o de emergencia climática, lo cual habla semánticamente de un problema mucho más urgente. En ese sentido, ustedes, Vicente, ¿han visto también un aumento en el interés, un aumento en la demanda, un aumento en la búsqueda de este tipo de soluciones o no? Sí, así es. Bueno, nuestros clientes generalmente vienen motivados por diferentes cosas. Uno, como hablábamos antes, el ahorro. Otro, el que se preocupa por el medio ambiente y también está el tema del confort. Porque al hacer un edificio con mejor aislaciones, sistemas de ventilación con recuperación de calor, otras cosas, va a tener una calidad de aire óptima dentro de tu edificio. Después, por ejemplo, en asesorías que hemos hecho a colegio y oficina, ahí de repente tenemos oficinas que no tienen la correcta ventilación, porque al final si ventilamos estamos botando aire climatizado, necesitamos nueva energía para volver a calentarlo, a enfriarlo, dependiendo de lo que queramos. Y en esos casos empiezan a acumular CO2. Entonces, por ejemplo, el caso de los colegios, los estudios muestran que el rango de CO2 está como tres veces encima de la norma. Y eso afecta el rendimiento académico de los alumnos, se enferman más y otros. Hay muchas cosas que al final tiene esto. ¡Gracias!